Hola chicos y bienvenidos de nuevo aquí al canal, mi nombre es Eunice por si acaso no me conoces y el día de hoy como ya viste en el título del video te traigo la reseña de la crema para peinar de Pantene así que no te la puedes perder, quédate bien antes de comenzar chicos les invito a que se suscriban si aún no lo han hecho y activen las notificaciones para que Youtube les avise cada vez que suba un video nuevo y también te invito a seguirme en mis redes sociales también te invito a que sigas a Pantene México aquí también te dejo sus redes sociales para que lo sigas y en la cajita de descripción también así que bueno vamos a comenzar hablando sobre esta crema para peinar de Pantene esta es la nueva línea Amatus Rizos y bueno esta reseña la estoy haciendo una porque también ya me había llamado la atención y dos porque Pantene me envió un correo pues invitándome a la campaña Amatus Rizos y a probar esta línea de Pantene la verdad a mi se me hizo un super detalle que Pantene me haya mandado un correo invitándome a su campaña para probar sus productos y pues aquí estamos chicas espero que les guste esta reseña vamos a empezar hablando sobre el empaque de esta presentación me encanta, esta es una crema para peinar hay tres diferentes presentaciones y lo pueden identificar por el tipo de onda yo elegí este porque mi onda no es tan cerrada mi onda es un poquito más suelta y compré este, cuesta 49.90 este producto que es una crema para peinar la puedes utilizar en seco o en húmedo la puedes utilizar varias veces al día y te mantiene un olor super bonito me encanta como huele mi cabello todo el día te dura 24 horas también el efecto pero si tú quieres estar retocando pues lo puedes hacer esta crema para peinar te repara el daño y controla el frizz la verdad si lo he visto bastante y me hace como más volumen en mi cabello lo cual me encanta con bien poquito producto ustedes van a ver en la aplicación con bien poquito producto basta para todo el cabello yo lo aplico de medios a puntas no me gusta aplicar en raíz tiene la fragancia activa no contiene sal y no se enjuaga es de 300 ml la presentación lo cual es bastante grande para el precio y la verdad me encanta pues el diseño que siempre tiene Pantene como muy doradito entonces bueno vamos a ir con la aplicación y volvemos para darles mis comentarios finales normalmente cuando salgo de la ducha pues mi cabello está súper súper enredado y reseco y vamos a estar probando esta crema de Pantene que es para rizos y primero vamos a aplicar una o dos almendras en nuestras manos y lo vamos a distribuir sobre todo nuestro cabello yo lo hago de medios a puntas una vez que hacemos todo esto pasamos a peinar nuestro cabello como de costumbre y lo podemos dejar así o podemos secarlo después si pueden ver pues el desliz del cabello es súper súper bueno no lastima ni nada nuestro cabello ya está desenredado con la cremita como voy a dormirme no me gusta irme a dormir con el cabello muy mojado entonces voy a pasar a secarlo un poco y voy a estar utilizando un difusor pero primero voy a estar definiendo mis rizos con la yema de mis dedos para que al levantarme pues ya amanezca con los rizos más definidos normalmente mis rizos no tienen definición porque bueno con tantos tratamientos que uno utiliza para tintes, alaciados, express y demás pues va a perder el cabello pero bueno yo siempre he sido con rizos medios pero definidos y bueno había perdido la forma de mis rizos hasta que encontré esta crema de Pantene que viene en tres diferentes presentaciones que es para liso, para chino medio y para chino más cerradito yo utilicé esta para empezar y después voy a estar utilizando la otra de rizos más cerrados a ver si ya agarra mi forma natural una vez que ya terminé de secar voy a tomar un poquito más de producto si pueden ver ahí ya están definidos un poquito más mis rizos voy a tomar un poquito más de producto solamente para pasarlo encima para que se calme un poquito mi cabello por la secadora pero no me lo encrespa ni nada de eso me encanta el movimiento que tienen los rizos después de utilizar esta crema he utilizado muchas y se sienten un poco pesadas o se sienten un poco tiesas y esta no tiende a sentirse tieso el cabello se siente bastante natural ahora por la mañana ya me desperté y vean como quedaron mis rizos no están tan tan friciados ni tan voluminosos pero voy a aplicar un poquito más ahora en mi cabello seco solamente para que no se vea tan tan voluminoso pero a mi me gusta me gusta como se ve así el cabello es súper grande y pues bueno aquí ya lista para salir me encanta como quedaron mis rizos ustedes no? déjenme saber y pues bueno chicos ya mis comentarios finales es que a mi me encanta yo ya tengo como 4 días utilizándola y la verdad también la gente me dice oye me encanta como se te ven tus rizos como mucho volumen pero bien definidos así como que sin mucho free se te maneja súper bonito yo siento que mis rizos tienen como una especie de vida propia ahora entonces eso me encanta bastante y les invito a que ustedes también lo prueben la verdad es buenísima esta crema para peinar no sé si voy a comprar los demás productos porque no he escuchado pues tan buenas reseñas de sus productos pero bueno cada quien le funcionan los productos diferente así que bueno chicos yo les recomiendo esta crema para peinar y si tú la utilizas pues agrega un hashtag en tu instagram de amo mis chinos pantene para que ellos también te contacten y te inviten para la campaña de pantene así que bueno los dejo con esta recomendación y nos vemos hasta el próximo video no olvides de suscribirte al canal y pícale a la campanita para que youtube te dice cada vez que suba un video nuevo te dejo mis redes sociales para que me sigas y los veo hasta la próxima bye bye y chau chau